No hace nada, hombre. ¿Le puedo agarrar la... ¿Cómo tú? ¿La cintura? Está como el monjelo. En las vitrinas solamente... Oye, va a tomar la mano como a la muchacha de ayer. En las vitrinas haríamos algunas réplicas de momias. En realidad en Guanajuato son cuerpos deshidratados. ¡Oh! Es que se estaciona. No pasa nada. No pasa nada por eso. ¿Qué pasa?